¿Qué hermoso es cada momento? ¿Quién me visite si de mí haces un altar? Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más ¿Qué hermoso es cada momento? ¿Quién me visita si de mí haces un altar? Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Llévame al lugar Donde solas tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me deseas Llévame al lugar Donde solas tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Cúbreme con tu amor Rodéame y tómame cerca Quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Tendré y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré